qué tal buenas tardes cómo les va vamos a hablar sobre otra herramienta de las que tenemos y que sirve más para lo que es el intradiario en realidad sirve para todo pero vamos a ver el caso de uso para los que operan más intradiarios en el mercado en general y como sabemos cualquiera que opera en mercado en general seguimos dos o tres índices el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Razer y generalmente más que nada el Standard & Poor's vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros para el trader pro para dar un apoyo al trader que está operando intradiario acá tenemos diferente cada trader tiene su estilo y en trader pro hay diferentes traders con diferentes estilos hay por ejemplo está quien hace iron condors está quien compra opciones porque espera algún evento de cola está quien siempre está bajista está quien siempre está alcista o sea todos convivimos y cada uno puede hacer generalmente su negocio y bueno interactuar con el resto a ver cómo lo están viendo en mi caso yo tengo mi estilo que es un poco y un poco y generalmente bueno intento siempre ir mostrando lo que voy haciendo o dando alguna alguna información de lo que voy haciendo que no significa que tenga razón obviamente o puede hacer lo opuesto y por ahí lo hiciste en diferentes días o de diferentes maneras y también ganaste porque subió la volatilidad por un montón de cosas nosotros todos los días tenemos diferentes zonas marcadas básicamente esto está separado en dos tenemos la zona que es la general es digamos lo que es el cero gamma en líneas generales el movimiento en la resistencia de calls y la resistencia de puntos esas son tres líneas que vas a ver con una letra un poco más grande la idea es que se note y después tenemos las que son intradiarias las que son las que vencen en el día no podemos minimizar los vencimientos en el día porque hoy tienen mucho mucho peso y no es poca cosa que en el día se esté venciendo el 20 por ciento de las opciones porque eso va a mover el mercado entonces vamos a ir al ejemplo de hoy como podemos ser el ejemplo de cualquier día pero voy a ir al ejemplo de hoy porque tengo una operación y de paso la podemos mostrar entonces primero vamos a ver las líneas no lo que tenemos acá marcado acá como les decía el movimiento mínimo esperado del día el soporte de putz la resistencia de calls el gamma flip esto claro podemos conversar charlar en el día hay algo muy interesante acá o muy importante que fue la resistencia de calls vamos a mirar en una hora porque esto pasó hace un par de días la zona de 4.600 para el mercado era importante había algunos que la venían siguiendo nosotros decíamos mira va a ser una resistencia muy fuerte muy difícil de cruzar desde 4.600 hacia abajo el mercado no paró de caer de oportunidades si o sea bajó 200 puntos el mercado ahora está 4.410 y el mercado dio oportunidades para que estaba entendiendo lo que estaba pasando en el mercado o sea a veces el trader sucede una situación bastante general digamos que sucede muchas veces cuando uno empieza lo que busca son herramientas para acertar para entender qué hacer y cuando van pasando los años y uno va ganando experiencia lo que lo que le da más importancia son herramientas que le digan cuándo no hacer cuando no operar a mí el día de lo que me sucede que por ejemplo me pongo la verdad más contento cuando no cometo un error que cuando tengo un acierto o sea el el zafar de un golpe de mercado muchas veces es más importante o no muchas veces siempre es más importante que el que el acierto que el batacazo el el home run con lo que quieran llamar obviamente que eso genera alegría al pegarla no mirar a agarrar un rally de 50 puntos 60 puntos haber comprado pucha antes de que caiga como está pasando ahora pero el no haberse equivocado a la larga vale mucho más porque porque el daño que hace la cuenta cuando uno se equivoca cuando uno pierde el recupero bueno todo eso genera una carga psicológica grande hay algunos que incluso me dicen no quiero irme de tema pero bueno mira tengo estoy defendiendo esta posición hace mucho tiempo y si la cierro voy a una nueva y mira lo que pasa es que trabajar las posiciones es la clave o sea si vuelves a cerrar si vas a una nueva está bien pero es como pedir viste vas perdiendo 3 a 0 o 2 a 0 perdí que suspenda el partido y decís bueno vamos al campeonato que viene bueno pero es así o sea el fútbol se dedica consiste en dar vueltas resultados digamos una situación que sea en el partido que te metan un gol y te vas que hacer dos acá es lo mismo o sea acá es lo mismo eso es la diferencia entre un trader que va a tener éxito y uno que no lo bueno es que nosotros tenemos las herramientas y los argumentos teóricos y prácticos para poder sistematizar y por explicar qué es lo que hay que hacer en cada momento y eso realmente no lo tienen todos entonces eso es una ventaja que es la diferencia digamos entre ganar o perder ni más ni menos vamos a este caso tenemos la tenemos la línea los niveles y cómo arrancamos hoy bueno arrancamos por el mercado abrió por debajo de el soporte de los puntos no habría calmer acá entonces acá decimos bueno está por debajo del soporte el soporte no debiera estar arriba si es decir el soporte debiera estar abajo del precio es lo esperable porque es un soporte si vos lo tenés invertido a priori te tenés que dar cuenta que está invertido hay algo raro y no sea lo lógico que sería tener el precio las resistencias arriba y los soportes abajo si vemos que el soporte está arriba que está pasando bueno entendamos un poco de dónde sale este soporte conceptualmente este soporte conceptualmente viene de que hay un gran interés abierto en esos puntos entonces qué va a pasar cuando el mercado baje en teoría debiéramos ver compra el mercado va a bajar entonces ahí en esos puntos que tenemos tenemos traders que están comprados y traders que están vendidos entonces el gama va a ser negativo porque ahí hay ventas cuando baje el mercado esos que compraron los puts van a empezar a ganar dinero pero los que vendieron los puts van a tener que cubrir y cómo cubre el que vendió puts o sea si vos vendiste un put y el papel baja empezás a perder cada vez que baja perde más porque el put vale más la forma de cubrir es vendiendo papel en corto entonces vas a profundizar las bajas qué importa acá importa por qué le damos importancia a esto hay que entender esta dinámica primero porque si la entendemos a ganar más veces es tan fácil como eso pero tampoco es algo de no decime que hago porque no es tan fácil no es tan simple si no lo haríamos todo si vos vemos esto y vemos que el mercado está subiendo y este es el soporte de puntos sabemos que esa es la situación de mercado y por ejemplo en el caso mío yo lo que hice fue vendí unos cols 4.55, 44.55, 44.60 que es la operación esta que tenemos acá yo las hago por separado para no juntarlas todas en el mismo gol es esta no es un spread no es mucha ciencia lo que busco después es que más o menos tenga una relación el precio que estoy cobrando de prima con la pérdida máxima que puedo tener ni más ni menos entonces en esa línea que estamos esperando alguno podría hacerla de una forma más agresiva bueno eso queda en cada uno yo lo que hago es la verdad es tomo el soporte y busco ser relativamente conservador en esto si el soporte estuviese muy cerca por ahí me alejo un poco más para tener siempre un poco más de hándicap de margen bueno el mercado cayó y cayó acá no hay muchas más explicación no otro podría haber dicho bueno yo me compro unos puts depende yo depende cómo esté el mercado compro o no compro yo compré puts y compré en esta zona pero eso lo vamos a ver en otro vídeo porque eso sí es un tema de eso es más de feeling ya ahí no tengo una explicación para dar algo sistémico esa es la diferencia eso es estar en el día a día en trader pro ir hablando y diciendo bueno yo hago esto porque me lo vuelo porque creo porque va a salir la minuta de la fed y creo que va a pasar esto eso es la verdad que tiene que ver más con eso y me resulta realmente muy difícil poder sistematizarlo en un sistema bueno un método de trade no después sino en esta situación cuando veas que las minutas de la fed no porque no se puede no lo sé hacer eso no podría hacer eso como cualquier actividad de oficio deporte en profesión no el que juega al fútbol sabe que bueno que con determinado movimiento en determinado momento puede salir bien y bueno eso es así lo único que hace es entrenar y para eso está 3 entonces lo que sí podemos decir es cómo funcionan estas estas zonas y este movimiento operado del día que nos dice nos dice que el mercado va a rebotar no el soporte de puts y ojo con esto también es lo mismo que arriba lo mismo que arriba pero acá que va a pasar el soporte de puts va a pasar cuando estamos del lado de arriba va a pasar lo puesto muchas veces va a rebotar pero el movimiento esperado del día lo que nos da es en base a las opciones cuál es la probabilidad que el mercado digamos en base a la volatilidad implícita de las opciones cuál es la probabilidad que está asignando el mercado un movimiento y para qué nos sirve eso no nos sirve yo para que lo uso primero es un tema probabilístico 68% de las veces como campana de gauss va a llegar ahí el precio eso lo pueden ver en otro vídeo pero a mí lo que me da es un panorama de a donde el mercado está viendo el precio es como una señal que me dice bueno hasta esta zona podría llegar entonces por ahí yo estoy arrancando el día y veo que está en 40 puntos el mercado está operando en 44 40 en handle digamos está ahí en 0 40 redondos y ver que este movimiento esperado está en 4.400 me da un indicio de que el mercado 40 puntos de movimiento lo espera ese día entonces tener un indicio de volatilidad de que el mercado puede esperar 40 puntos para abajo para arriba y si otro día espera 20 puede decir bueno este parece ser que para el mercado es un día tranquilo si veo más volatilidad puedo ver qué noticias hay qué día yo a veces no veo el calendario todos los días veo la volatilidad y cuando veo volatilidad voy al calendario pero bueno esa es mi forma y por otro lado es si vas a comprar una opción y querés estar dentro de las probabilidades cuál te conviene o si vas a vender cuál te conviene si vos querías vender bueno si querés vender con cierta seguridad vendete abajo y si no vendete arriba operar arriba porque si vos querés comprar un put y te compras el put 43 90 con el vencimiento en el día bueno la prueba ya la vas a tener en contra podés esperar que ese día se rompa el mercado y decir listo hoy la agarro y pago más barato eso eso también pero es importante que vos tengas esas estas referencias en el mapa no es un mapa esto en este caso el precio no llegó hasta acá pero si llega hasta acá también lo vemos como una resistencia esto todas estas van a ser van a funcionar como resistencias algunas más importantes que otras las que son amarillas son resistencias más naranja más fuerte y las que son grises bueno eso tiene que ver con la probabilidad de las opciones no es una resistencia en sí porque si no 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 va a haber un flujo en esa en esta zona en esta del medio que salga a vender papeles porque es el movimiento esperado del día pero sí por el gamma flip que es el 0 gamma así que bueno esta es la herramienta esto nosotros todos los días mandamos un comentario que lo escribo yo uso obviamente diferentes fuentes y después lo que hago es mando los niveles del standard purge para que los tengan en el radar y después bueno en el canal de trader pro de trading floor es el canal vamos hablando y viendo que se puede hacer todos los días así que bueno básicamente esta es la operación de hoy pero generalmente intradía a veces operó un día a veces operó semanales pero suelo estar bastante activo en estas operaciones de corto plazo así como de largo plazo tenemos siempre varias activas en este caso por ejemplo de las que tenemos a largo plazo por largo plazo estas son las cerradas todas cerradas acá no van las sin así estas son estas son las de trader pro estas son todas las que están cerradas y bueno acá hay como 4 o 5 páginas pero si no tenemos las activas y bueno nuestro trabajo es primero elegir activos después muchas están en negativo y después transformarlas en que esto terminen todas en positivas ese es el objetivo y eso se hace a través de la gestión metódica y consistente de cada estrategia así que bueno espero que les haya servido este vídeo al menos para entender los niveles y cómo lo pueden utilizar si tienen consulta desde ya me las dejan en el canal yo se la voy respondiendo así que nada les mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video